¡Suscríbete al canal! Y de un lado la Donostierra con la Torre Cua, por otro lado Darribia Arran el Cartea, Matrix con Darribia y la participación también de la tripulación de Vermeer-Urdaibay. Estamos viendo el entrenamiento, los últimos entrenamientos, esta semana de la Magua Lupecoa, una semana de calor, una semana intensa con la satisfacción de haber conseguido una primera bandera en Aguas de Oria. El domingo tendremos otra referencia también en Santurzi, otra regata importante en la Rea, esas que conoce tan bien Irkere Cortés y que conocen muchos de estos remeros. Pues bueno, tendremos el análisis, como siempre, de Íñigo Berti, nuestro analista de los diferentes campos de regateo y un gran técnico, el ama Gua Lupecoa. Estarán con todos otros más protagonistas, Batista o Nicola el Saratarra, que nos dará su punto de vista en relación al fin de semana. Evidentemente, el fin de semana no concluye sábado y domingo, sino que habrá que analizar el fondo de armario que tienen las tripulaciones porque hay campeonato de Euskadi, tanto para chicos como para chicas, en Lequeitio. Y este es un campo de regateo a mar abierto, con circunstancias totalmente diferentes. Estaremos con las opiniones, como digo, de los protagonistas. Y en las chicas estaremos con Magío Lascoaga de un lado y también con Amaya Olazá. Nos ofrecerán su punto de vista en torno a la regata de mañana a la una y cuarto en Rentería. La regata de mucha fuerza, no hay agua, apenas hay agua, pero allí hay que trabajar duro. Otra vez la tripulación de Onda Rivia, Berta Cuego Galluar, que ofrecerá lo mejor de sí misma para adjudicarse y consolidar su primera posición en la Liga ET. De momento con 57 puntos, por delante de Ibaica con 55 en la categoría de la CT. En cabeza la clasificación, Donos-Tierra con 66 puntos. Por lo tanto, esa es una referencia notable y vamos a estar pendiente del resto de tripulaciones. Onda Rivia-Ram en el carro que ha salido perfectamente también y está perfectamente colocada. Hay más regatas, por ejemplo, mañana en Pasaya 2, en ARC 1, la octava jornada ARC 1 con la segunda tripulación de Tarribia, Matrix de Tarribia, Chochuac, Urequín, Villarré a las 6 menos 10 y también la bandera de Pasaya como referencia a las 6 de la tarde. Bueno, muchísimas actividades, mucho remo este fin de semana. Aquí quiero recordar los 75 puntos de San Pedro, por delante de ARC 1 con 68-66, Tarauz, 63, Pedreña 59 para San Juan, 40 para Matrex en Tarribia, que es una gran quinta plaza el otro día en Aguas de Orión. Bueno, pues este es el primer asunto. Más cuestiones fútbol. El Real Unión jugará en Bordeos frente al Girondin, partido que comienza mañana a las 7. Es el estadio Matmutatantik en la capital bordelesa, muy cerquita de la Feria Bordeos. Ahí juega el Girondin de Bordeos, que puede jugar este año en la Nacional 1, que es el equivalente a la Primera Federación, o también en la Segunda División. Depende de una comisión que analice actualmente el expediente que tiene el club bordelesa, aprobado por el Tribunal de Comercio, con una resolución favorable, pero vamos a ver cómo están las cuentas. Entre tanto, vemos también el partido amistoso, que disputó frente al Sente, tiene empate aún al final y un golazo impresionante de uno de los jugadores, Sara, que ha fichado por el Sao Pantón en las últimas horas. Un golazo, estamos viendo, lanzamiento sin paliativos. Vamos a las 7 y mañana la Real Unión, por lo tanto, que juega ese primer amistoso de pretemporada, porque además hay que subrayar que va a poner en liza a futbolistas como el hongkonés, el jugador chino, de madre japonesa, Chan, que estará entre nosotros. A prueba, vamos a ver cuál es su trabajo. Los nuevos futbolistas, el resto de la plantilla, en escenario adecuado para comenzar la pretemporada. Un Real Unión Club que sigue buscando rápidamente la incorporación de Joel Jiménez, el pancerbero del Sporting B, y también incorporando a otros hombres. Vamos a ver la llegada de John Miquel Alamburu, pendiente del transfer, el lateral venezolano de origen vasco. En cualquier caso, arranca la Real Unión. También hemos conocido hoy calendario, primer encuentro frente al Cornella, el fin de semana del 27 y del 28. De agosto, cerrarán la Liga con la Nucía. La Liga, vamos, de un nivel impresionante. La Real se enfrentará en el primer partido al Elense. Hablamos de la primera federación en este sentido. En fútbol también, mañana, quiero recordar, porque a las 3 y media hubiera un amistoso. El segundo de la pretemporada, la Real Sociedad. Seguimos hablando del Real Unión. Escucharemos a dos hombres felices y responsabilizados. Ricardo Costa, que renueva por 3 años con el Real Unión, el entrenador de porteros, un hombre de club de toda la vida. E Ivón Zoilo, ya considerando como hombre de club, también renueva por 3 años. Y las palabras de Miquel Bengoa, el nuevo director deportivo, explica parte de su ideario y por qué ha recalado en Irún. Y como Iñaki de Pújica preguntó a nivel particular, también lo hizo en la rueda de prensa, decimos que efectivamente tiene un contrato de un año, pero que a ese nivel no quieren tampoco darle más trascendencia. Mañana tenemos más deportes acuáticos. El piragüismo, el histórico descenso internacional del río Vidasoa, que sigue teniendo su carácter internacional. Edición número 55, 221 inscritos de momento, en aguas del Vidasoa, histórico descenso. De nuevo, una gran fiesta del piragüismo y de la sociedad deportiva Santiago Tarra. Y no me quiero olvidar porque estamos ya en liza y en juego. Se está jugando ahora ya el comienzo del High Alley, de la cesta punta, en Onda Revía, el gran slam como referencia. Tenemos a Julen Basterra ya en juego. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de todas estas cuestiones. Ya habrá comenzado ese partido en el Hostal. Y tendremos con todo ello parte de la historia de Irún y del Girondin de Burdeos y otros detalles como los amistosos del Club Deportivo Vidasoa. Ya los tenemos en liza y el 12 de agosto, cómo no, frente a Villers, en Villers, a las 7 de la tarde para también el día 13 jugar, frente al Huesca en Monzón. Partido, ese disputa a las 8, luego el torneo de guía, partido a las 7 y media frente al Oroño, el día 18, el 20 también frente a Limos. Por cierto, Borja Iglesias, lateral de Cangas, ha fichado por Limos. Ahí estará Sierra también. Y luego la final de la Euskal Copa en Guecho, horario sin definir. Y el 27, 26 es la final, y el 27, el partido frente al conjunto de Torrela Vega, Serán Zumaya, horario sin definir. El día 3 ya comienza la Liga a Sobal de Balomar. Bien, pues de todos estos asuntos, hablamos con la dirección de Giovanni Batista. Comenzamos con el remo. Es que mañana nos vamos hasta Sestao, es una nueva jornada de la Liga Aceite. La bandera del Ayuntamiento de Sestao arranca a las 18.13, antes se habrán bogado las chicas de la Liga Eusco Tren. Y en este sentido, pues tenemos en la primera tanda, Cabo de la Cruz, Ares en estos momentos, Ondarva, y la Sotera de Santurchi. O sea, va a ser la primera tanda. Luego la Likicharra, Esuntza, con Cierpanac también. Por otro lado, Kaiku, y la tripulación de Getaria, que está haciendo una temporada estupenda. Las que están haciendo una gran temporada son las tripulaciones de Orio Orialki, Berbeo, Udaibai, Matrixon de Arriba, Raúl Karatea, como no, y Amenábar de Nostiarra, a Torrecúa. Todas estas están realizando una gran temporada. Y eso hay que ponerlo de relieve, porque estamos asistiendo a un gran espectáculo deportivo. La marca que hay que batir, 19.04.13 de Astillero, que data ya del 2018, esa referencia que tenemos, en aguas de Sestao, en Narvía, 5.556 metros, como ustedes saben, y es una regata difícil y compleja por la propia naturaleza del campo de regateo. Lo que hemos explicado es más de una oportunidad. Fuerza, inteligencia, astucia, estar pendientes de esas cuestiones. Luego analizará Nigo Berti todos estos detalles de los campos de regateo, pero es el primer detalle de la regata del próximo mañana, mañana sábado. Esto en cuanto a la categoría masculina, porque también en cuanto a la categoría femenina, mañana bogará la tripulación de Ondarribia, Berta Coigo, Galluac, lo hará en Rentería, la 1.04. Pues no hay agua, no hay agua en esa rega, y es una regata, por lo tanto, muy complicada, muy muy complicada. Los detalles son complicados. Una contrarreloj, dos largos, con una hacia boga, 2.780 metros, y es muy complicada. Tiene sus dificultades y todo el mundo es consciente de todo ello. Por lo tanto, es la regata para las chicas. Y vamos a verlo con emoción, porque tiene su capítulo importante. Aquí hay una primera tanda con Portugalete, Castro, Hernani y Zaraoz. Y luego, en la segunda tanda, Ondarroa, Zumaya, Deusto, Ibaica, menciona a las chicas de casa, además son magdalenas, y Ondarribia, Berta Coigo, Galluac. Los líderes, las líderes en este caso, con 57 puntos de esta regata. Por la tarde, tenemos la segunda tripulación en Pasaya. Aquí tenemos distintos capítulos. A las 6.10, la regata RC1, la bandera de Pasaya a las 5 de la tarde, la bandera de Illumbe, la bandera de Pasaya para la jornada de mañana. La segunda tripulación que hizo una gran regata, gran regata en aguas de Oriol el otro día, y con la sanción de la víspera en Pedreña, salieron especialmente motivados, y eso es importante. Bueno, pues son algunos de los capítulos de la jornada este fin de semana, más el próximo domingo, en Santurchi, las 12 y 13 minutos, nueva regata de ACT, mismo escenario en la ría, y aquí hay que estar pendientes de las diferentes tandas, una saldrá 12 y 13, 12 y 42 según previsiones, y 13 y 11, la última, la tanda de honor de esta Euskáliga, la icurriña de Santurchi como referencia este domingo. Y el lunes, porque no acaba aquí el fin de semana, día de Santiago, Santillo 1, es un gran día en Onda Rivia, tendremos información de la cucha, por cierto, por la tarde está Shady Ramud ya coordinando todos los asuntos, pues vamos a ver si Matrix Onda Rivia es capaz de darnos una alegría, porque los campeonatos de Euskadi se le han dado bien, pero aquí hay que gestionar el grupo, hay que gestionar la condición física de los remeros, y en función de la jornada de mañana o de pasado mañana, pues habrá cambios o posiblemente haya cambios, porque tampoco anda la circulación muy sobrada de efectivos a ese nivel, con lo cual es un fin de semana de mucha complicación. Y nosotros vamos a escuchar, si les parece a los protagonistas, en un primer termito, a Bachicha Andicola, que es un remero de Sara, de Lapurdi, y nos explica las diferentes situaciones y cómo se encuentra él y cómo encuentra la tripulación de cara a este fin de semana, también en la categoría femenina, por un lado a Mayiola Escuaga y también a Mayaola Zabal, que nos ofrecen su punto de vista en torno a las regatas de este fin de semana. Luego, les presento al analista de todo este grupo, que no es otro que Íñigo Berti, pero sea después de escuchar a los protagonistas del siguiente reportaje. ¡Aster Qiol Sánchez! ¡Aster Qiol Sánchez! ¡Con más dificil a ser! ¡Con más dificil a hacer! ¡O courtes a ser! ¡Para un poco de ecolar, en la carrera. ¡Cantza Piscate, ¡Por un poco de que! ¡Y está en la historia! ¡Eta es fácil que nos desplegamos! ¡Y está muy bien! Askegan lohtudu lemesiko bat nera, horrekin konten, baina segitu bedugu lanean ea liga nongi segitzen dugun eta horreko postutan segitzeko gubarikin. Bai, oida, bakiugu larun bat onteko urak zaiak direla ze urgutsi eta gogorra izango dela, baina egia da daramagun denburaldiakin gogokin gaudela eta puntsu bat ematen digu ondo jutia enteramenduak eta lanean jarretzeko. Bai, ja mental izatzen digute, astean zehar, gero ere mura iristen garenean zainzai ez izateko mentalki. Bai, oso pozi gaude, baina ikusiugu lan jarretu behar dugula ze ez dago erreiz eta maia asko dago. Bueno, nikusi eta aste buru gogorra izango dela ez, bai larun bat entaztelenan estropadakukita, eta bai, sandutzen bezala larun bateko estropada ere moa, bai hori urgutsi dagoela sandigute eta bai ta hori kurbaskorekin, eta beraz, bai, gogorra izango da, segure ni. Aste lehenan hori euskadiko txapelketa lekeition, eta, bueno, bai horraukera izango dugu bai ta beste taldeak nola doden ikusteko, eta, ia, ze estropada teratzen. Bai, hor, itxasokiko dugu, ia olatuak dauden hartzeko moduan, eta, bueno, ez dago itxasondirik emanda, bai ndago... guatzi eta bai, burutua daun errezko hori urtadesaa izan. etik, hori urtazko garritik. Horri ndorreira, guai, horri urtizea izan hori aurri ndorri bai, eta baertako Ibo-gaiua. Gauuag, agoraio egin edu, bai hori urtego, eta enganri bai ndorreira, eta, yaak guai, arrugera, guai, eta bai, ikunteko gaur, eta ahagoa guai, eta batzun, eta guai, Gauhara, dagoa guai, bai, eta ezagatu zanarri gaur emana. El coeficiente no es muy grande y esperemos que, aunque el sorteo sea fundamental, no sea decisivo. Y el domingo sí que puede influir un poco más, que es en Santurce, pero al final es la misma ría de Bilbao, es de otras direcciones, pero bueno, en la que también tendrán su influencia las calles. Y el viento, como han dado hacia el mediodía un poquito más, pues puede afectar. Se supone que sí, se supone que sí, que él ha vivido ahí, así que bueno, es de ese estado. Y en el fin de semana que estuvieron con las chicas en Portugalete, pues la bandera trajeron a Njarvi, así que algo bien ya harían. Y bueno, él lo conoce mucho porque ha sido entrenador de Ibaica, pero sí, la marea está muy baja y dice que hay muy poco agua. Pero bueno, al final es una contra de lo, y lo bueno es que todo el mundo va por la misma calle, entonces habrá que hacer el 100% y cada una terminar en el puesto que pueda. Sí, totalmente, es en Mar, en Leggetio, es un campo, la verdad que a mí me gusta mucho, es la que hemos tenido muy buenos resultados. Y nada, pues tenemos la suerte de que al final con las chicas también vamos, así que los dos, el bote A y las chicas, participarán en el de Euskadi y en Leggetio. Y bueno, pues no han dado mucha mar, así que puede haber una buena jornada de remo. Sí, 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 hicieron muy muy buena regata en Orión, Pedreña también bien, lo que pasa que bueno, al final se comprimió mucho la clasificación y quedaron en el onceavo puesto, a pesar de que bueno, habrían quedado antes, pero una sanción que tuvieron, pues de tres segundos, pues bueno, les relego al onceavo puesto. Y en Nori hicieron un regatón en el Contraló, y ahora en Trincherbe también tienen en Vare otra Contraló, que creo que pueden hacer un buen papel. Pues ahí hemos escuchado a Íñigo Bertiz, en relación a los diferentes campos de regateo, y un apunte, estábamos esperando esta semana una resolución del juez de ACT, en relación a las alegaciones que presentaron cinco clubes, en torno a la situación de la Donostiarra. Saben que se subsanó, el juez subsanó su error en relación a Iker Imad, y el remero de la discordia en su momento, y ahora los clubes están esperando la resolución. Lo que no sé es si esa resolución al final se va a producir el día de la clasificatoria de la concha, o cuándo, cuándo antes mejor. Digo clasificatoria de la concha porque también es objeto de polémica. Santurzi no ha realizado los trámites administrativos oportunos para la inscripción, y se ha quedado fuera de la concha. Y ahora tratarán de subsanar esa situación, pero si se aplica el reglamento no hay nada que hacer. Y es una pena que la sotera, que lo ganó todo el año pasado, este año esté deambulando de esa manera. Es una pena, pero el reglamento a ese nivel yo creo que es inalterable, porque se trata de colocar precedentes que luego pasan factura. Esta es la situación en estos momentos. Santurzi no ha presentado la inscripción en tiempo y forma, fecha límite 11 de julio, por lo tanto, estamos pendientes también de esa situación. Y la del juez de ACT, que no se le olvide, que hay cinco clubes que han presentado unas alegaciones en torno a la anonostia. Y evidentemente que todo se gana en el agua, en eso no hay ninguna discusión, pero también hay que aplicar el reglamento de manera adecuada. Esto, en cuanto al remo, mañana la cita, por lo tanto, para los nuestros, para las nuestras, no olviden sextao, la cita por la tarde para los chicos, las chicas a la una y cuarto en rentería y también a la tarde en pasajes, la segunda tripulación, 6 menos 10 de la tarde. Cambiamos de asunto, hablamos de fútbol y del Real Unión. Tiempo de Real Unión. Enseguida vamos a ver el saludo entre Miquel Bengoa, que es el nuevo director deportivo del Real Unión Club, y el presidente del Consejo de Administración, Igor Emery, sobre el césped, bien cuidado, por cierto, del Estadio Ungal de Irún. El nuevo director deportivo se va a ocupar de esa parcela tan compleja, tan difícil, de iniciar un proyecto y luego tuvo lugar la comparecencia ante los medios de comunicación en el Estadio Ungal, una sala de prensa algo remozada, que luego tiene su mérito, y entre tanto el equipo entrenando en ese campo de hierba artificial. Ahí estamos viendo a las órdenes de Aitor Zulaica, Iñaki Goicochea, por cierto, que se incorpora al cuerpo técnico como analista y realizando otras funciones, Ricardo Costa, también hemos visto a Ivon Zoilo, a los recuperadores, a Aitor Zulaica dirigiendo todo el trabajo técnico antes del partido de mañana. Pero vamos por fases y estábamos hablando de Miquel Bengoa en este sentido y tiene un currículum ya interesante, sobre todo en el Deportivo Alavés, aunque ha trabajado en la selección de Euskadi, en fin, ha estado vinculado al Athletic Club de Bilbao también. Y bueno, es un hombre interesante, joven, con nuevas ideas, con iniciativas, y el Real Unión le da la oportunidad, el Real Unión históricamente ha dado oportunidad a muchísimos entrenadores. Muchísimos, muchísimos. Vamos a citar a todos ellos porque lo hemos hecho en alguna oportunidad, pero bueno, algún día habrá que realizar también algún monográfico en relación a esa cuestión. Lo cierto es que era día de rueda de prensa, muy interesante, y quería conocer, por ejemplo, a un periodista, la duración del contrato de Bengoa, pues una temporada, porque se le ha elegido, y él tenía que exponer también sus puntos de vista. Nosotros entramos en esa cuestión de, bueno, cuál es la idea que tiene Bengoa, de un lado, y conocer su relación con la Real Sociedad para saber la Real, que está históricamente ayudado muchísimo, muchísimo, en la última etapa, a la Real Unión, y sobre todo, si la proporción de futbolistas se va a mantener igual que ahora, o va a haber alguna incorporación, o no. Uno entiende que seguramente la Real solucione sus asuntos, los del segundo equipo, los del tercero, y cuando haya sitio para, o si hay algo, pues lo va a ofrecer a la Real Unión. Sabemos que Recio, antes de ir a Calahorra, se lo ofreció a la Real Unión, pero no entraba en el proyecto unionista. Pero bueno, de todo eso se habló, estamos escuchando ya a Miquel Bengoa, el nuevo director deportivo de la Real Unión. Si algo es este club, es un club muy serio, es un club que prima principalmente que los jugadores tengan un arraigo local importante, que prima la posibilidad de que, paulatinamente, jugadores de Irún y de la comarca puedan ser parte efectiva y parte potente de la primera plantilla. Y desde luego el club, ante la responsabilidad que tiene, tanto con los profesionales como con la comarca, es un club que dentro de nuestras posibilidades vamos a tratar de atinar al máximo, pero en ningún caso vamos a hacer ninguna situación que comprometa de ninguna de las maneras el futuro de la organización. Eso es innegociable, eso es innegociable. Lo que tenemos que conseguir ahora mismo, viendo cómo está cambiando la categoría, la temporada pasada fue el primer año en Primera Ref, este año al haber ya habido ciertos ascensos y ciertos descensos, se va a volver a equiparar mucho más la competición, cambiamos de grupo y nuestra obligación es la de tener el equipo más competitivo posible para consolidarnos en la Primera Real Federación Española de Fútbol. Y desde ahí, una vez que deportivamente estemos consolidados, vayamos consolidando el fútbol base y consolidemos los diferentes departamentos que el club está instaurando y que está paulatinamente desarrollando y mejorando, hablaremos de otras cosas. Pero hoy, a julio de 2022, tenemos que tener los pies en el suelo y ser responsables con los recursos que tenemos y con las ilusiones de todo el mundo. La Real Sociedad es un club que está en constante contacto con nosotros, es un club que nos ayuda muchísimo, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel social y a nivel de diferentes procesos que tiene la organización. Pero es cierto que ahora mismo la Real Sociedad tiene un primer equipo que está en un momento de dulce, tiene un fútbol base con un nivel muy grande y ellos también tienen una responsabilidad con respecto a su fútbol base. Entonces, nosotros estamos en constante contacto con ellos y en el momento en el que estemos las partes de acuerdo en que algún jugador pueda venir con nosotros y ser jugador de la primera plantilla del Real Unión, lo haremos. Ellos tienen que tomar sus decisiones, al igual que otros clubes de primera o de segunda división marcan sus tiempos y los vamos a respetar siempre. Pero la Real Sociedad, desde aquí quiero decirlo, es un club que nos ayuda muchísimo. Un cuestionario, evidentemente. Pero Jorge Aguirre, por ejemplo, es de Resaca, Ayersa se ha ido a Soria... Pero tenemos que entender, son jugadores que para nosotros, en un momento dado, pueden ser de nuestro interés, pero repetimos, los derechos de los jugadores los tiene la Real Sociedad. La Real Sociedad considera que en un momento dado pueden ser jugadores interesantes para ellos. Y si ellos consideran que el Real Unión es el paso para que los jugadores continúen creciendo, serán aquí bienvenidos. Pero respetamos, como he dicho hace un minuto, respetamos sus tiempos y respetamos sus decisiones al máximo. ¿No habrá una cesión de la Real? Eso, ahora, a medida que acaba de iniciarse la pretemporada y a medida que vaya avanzando los partidos de pretemporada, si ellos consideran oportuno que algún jugador pueda venir al Real Unión y nosotros creemos y consideramos que ese jugador nos va a aportar valor, nos va a aportar minutos y nos va a ayudar a ser mejores, no tengas ninguna duda. ¿Has tenido algún jugador específico? No, de momento no. Hemos escuchado a Niquel Bengoa, el director deportivo del Real Unión. Ha habido dos renovaciones importantes. De un lado, la de Ricardo Costa, tres temporadas. Hombre de toda la vida del club, ha sido futbolista del Real Unión, técnico en distintas facetas, pero fundamentalmente entrenador de porteros. Y por otro lado, Iván Zoilo, preparador físico, también por tres temporadas, un acto de confianza evidente en el trabajo de estos dos hombres del Real Unión, del cuerpo técnico del Real Unión. Ricardo Costa, Iván Zoilo. Pues sí, la verdad es que yo empecé como entrenador de porteros en el 2007 y en tantos años he visto de todo y ahora me han dado esta oportunidad. El club me ha dado confianza y para mí es una satisfacción y estoy muy contento y con mucha ilusión y con ganas de responder a esa confianza que el club ha depositado en mí. Sí, al final te da estabilidad, te da tranquilidad. Es todo el grupo de trabajo, no solo es en mi caso, o sea, es el club estar renovando a todos, nosotros percibimos que confía en nosotros, que están contentos con nuestro trabajo y al final siempre en el día a día es mucho más mejor para todos y se trabaja mucho más a gusto. Pues bien, bueno, ahora mismo, pues como todo el mundo sabe, tenemos a Chusta como portero consolidado, estamos muy contentos con él, tiene contrato en vigor además, le queda esta temporada y más y luego pues estamos pendientes del portero suplente o el segundo portero, el que venga a pelear con Chusta, que queremos que sea un portero sub-23 y bueno, tenemos avanzadas bastantes opciones y bueno, yo creo que en los próximos días se puede ya concretar un nombre. Pues bien, pues poco a poco como todo recuperando porque pasamos unos años malos y bueno, ahora la cantera poco a poco está pues eso, recuperando su posición, la que nosotros pensamos que tiene que tener y en concreto el tema porteros, pues lo mismo, poco a poco pues intentando hacer las cosas mejor y esperamos recuperar el tema de la base pues también en los próximos meses, años, lo antes posible. Sí, 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 hombre, históricamente el Real Union siempre ha tenido mucha relación con los clubes de Burdeos, con el Gigondán, pero creo que también con Stad Bordelé, con otros clubes de allí y bueno, sí que tiene un componente histórico el partido, para nosotros es una buena piedra de toque porque al final es un club de una categoría muy buena y va a ser un partido atractivo y además lo que tú dices, ese componente histórico pues con hombres como Mantisidor, como Ortizerea, que hicieron historia allí y bueno, pues un partido atractivo, sí, contentos. Sí, hombre, al final no renovar año a año y que confíen en ti y te propongan una renovación a largo plazo te hace sentir valorado, aparte de la estabilidad que tú comentas, sobre todo que te hagan sentir de la casa y valorado. Sí, sí, esos temas se agradecen mucho, sobre todo en estas categorías que se funciona mucho en el año, en esa incertidumbre, pues no solo lo que te ofrezcan tres años, sino lo que te transmiten en esa reunión de hablar de futuro, pues eso te da ese plus de energía. A nosotros no nos cambia mucho la metodología, lo que sí nos varía son los horarios, lo que hemos hecho es adaptar el horario de entrenamiento a las temperaturas y la semana anterior lo que hemos hecho es adelantar mucho la llegada para no pillar las horas malas de calor. A nivel de entrenamiento lo que modificamos es hidratar mucho, hacer más paradas de hidratación, incidir mucho en el descanso posterior al entrenamiento y sobre todo intentar después de entrenar tampoco estar mucho al sol, que es lo que más influye. Sí, sí, se nota. Además, eso ha sido un cambio que ha ido gradualmente, no ha sido un cambio que se ha hecho de un día para otro, pero sí que al final yo llevo siete años en dos etapas, entonces son muchos años y el cambio está siendo muy importante desde empezar a estar siempre en Gal, que es lo primordial, de no estar un día entrando en un lado, otro y luego ya la mejora que está habiendo a nivel de infraestructuras, de campos, de gimnasio, pues eso, poco a poco, pero el club está dando pasos muy importantes. Y el Real Unión, que jugará mañana a las siete en el Mammut Atlantique, se jugó la Eurocopa 2016, que no es un juego de pago, va a estrenar pretemporada el Real Unión frente al Girondin de Bordeaux. En su último partido, el Girondin, empató frente al Sente-Tien, mixtoso disputado en Vichy, y el Real Unión se va a encontrar con un adversario más rodado, pendiente, que se va a jugar en la segunda liga, en la segunda división, o en la Nacional 1. A causa de los problemas económico, jurídico, administrativos, del equipo francés, bien, es harina otro costal, el Real Unión, lo cierto es que va a jugar en ese escenario. Estamos viendo el gol del Girondin frente al Sente-Tien el otro día, y por lo tanto, es un equipo de excelentes futbolistas, en cualquiera de los casos, sí un histórico del fútbol europeo, no sé si digo, y también del Mundial, aquí no vamos a hablar de la historia ahora del Girondin, sí de la vinculación que tuvo con Irún. Por ejemplo, en 1941, Jaime Mancisidor Lassa, futbolista en su época de Real Unión en el Girondin, con el tanque Urtiz-Berea conseguían ganar la Copa de Francia. Hacían con Benito Díaz-Iraola, que era entrenador, fue luego entrenador de la Real Sociedad también y anteriormente, un histórico del fútbol mundial, inventó un sistema importante, la WB, y coincidieron en Bordeos. El exilio de la Guerra Civil planteó muchísimas dificultades y, bueno, estos futbolistas y no futbolistas se asentaron en la capital bordelesa. Bien, hay que subrayar que ambos desempeñaron un papel muy importante en la historia del Sigondel de Bordeaux y, quiero decir que Benito Díaz, aunque fue un hombre que tuvo una gran relación con la Real Sociedad, fundamentalmente, su padre era de Irún, Alejandro Díaz, y era del caserío Berroa, de Meaca. Conocerán todos ustedes o muchos de ustedes y de esa relación el apodo era Berroa y era el responsable del servicio de diligencias París-Irún-Irún-Madrid. Salvador Díaz también estuvo vinculado en su momento al fútbol y los dos tenían, por lo tanto, ascendiente de Irún. Tres Irún-Darras prácticamente se consideraban. Hace unos años murió el tanque de urquidarea en Siburu, Jaime Mancísidor en Irún, tiene familia, además, vinculada en estos momentos a la reunión, Juan Mancísidor, uno de sus consejeros, y, por supuesto, quien no conoce o ha oído hablar de Benito Díaz. Sigo en el modo que Reos tiene una gran relación o ha tenido una gran relación con el Real Unión, lo ha explicado antes Ricardo Costa. Bien, pues mañana a las siete ese partido en el Mahmoud Atlantik. Un guiño a la historia y a ese caserío Berroa. Bien, pues ahora dejamos el fútbol, aunque les recuerdo que mañana a las tres y media tenemos amistoso en Mochenglapach jugará el Borussia de Mochenglapach frente a la Real Sociedad, segundo amistoso para el equipo blanqueazur. Cambiamos de argumentos, buscamos el cierre. Bueno, antes del cierre les digo que reunión se enfrentará en la primera jornada 27 o 28 de agosto al Cornella catalán y luego se desplazará al campo del Atlético Baleares sorteo celebrado este mediodía en los locales de la Real Federación Española de Fútbol. Y también les quiero recordar que este fin de semana y antes del cierre también se celebra mañana a las cuatro la edición número 55 del descenso internacional del río Vidasoa. Todo un histórico, un acontecimiento clásico que organiza la Sociedad Deportiva Santiago Tarra. Se presentó esta edición en los locales en el pabellón del club. La salida es de la histórica Curva Villanueva y la llegada en el pabellón de Santiago Tarra. Que hay más de 220 palistas preparados, inscritos, luego puede haber una baja o una alta de última hora, pero bueno, esa es la referencia que se tiene de última hora y de luego todo un espectáculo en el mundo de la piroga. Javier Martínez explicaba sus detalles en la comparecencia ante los medios de comunicación. Nosotros tenemos para el próximo sábado 212 deportistas distribuidos en 144 hombres, 54 mujeres y aquí calculan 14 mixtos, hombre y mujer, en 26 clubes que hacen 167 embarcaciones. 167 embarcaciones en inscripciones supone en los últimos 10 años prácticamente el récord de inscripción. Lo de cruz también hemos andado por ahí, pero en 167 embarcaciones que obviamente luego igual alguno un pequeño no llega o lo que sea, pero bueno, es para estar contentos. El río está con unas dificultades más grandes para los que son de fuera que para nosotros, aunque bueno, al hacer tanta pista estamos casi en igualdad de condiciones. O sea, la gente aquí no es como antiguamente que ganábamos todos los ríos, aquí están ahora más todos en el agua lisa que en el río, pero bueno, el estar en casa también contribuirá, aparte de ser el equipo más grande de todos, con 50 embarcaciones y 57 deportistas. Y luego hay otros equipos pues eso, con 16 embarcaciones y Chasgain con 21 deportistas, Calla Castro 11 con 13, Sicoris 15 embarcaciones con 22 palistas que no está nada mal y bueno, tenemos de la parte norte tenemos de todas las provincias y autonomías, incluso he visto pues que tenemos de Sevilla del mercantil industrial y de Galicia también tenemos algunos, de León viene el pico azul también, la verdad es que está muy distribuido y entonces bueno, esperemos que igual llueva un poquito más mañana y tengamos un poquito más de agua. Y recuerdo que ahora mismo están jugando ya Basterra y Salegui frente a Arbe y Lecuo hablamos de Cesta Punta de fin de semana espectáculo por todo lo alto como ya hace más de 17 años en el Hostaldi y vamos a asistir y vamos a estar presentes en ese capítulo muy importante en la Hayala y la Cesta Punta que está teniendo una inmersión muy importante tras la aventura americana después de muchísimos años que vuelve a Euskal Herria esta especialidad esta dinámica y especialmente Onda Rebia que ha sido uno de sus pilares de sujeción ahora mismo ya se está jugando ese primer partido entre Basterra Salegui frente a Arbe y no me quiero olvidar también que va a comenzar la pretemporada del club deportivo Vidasoa el día 12 de agosto Villeg Vidasoa a las 7 de la tarde en Villeg muy cerquita de poa allí está Sergio de la Salud Muñidor sin duda de este partido el día 13 viaje a Monzón para jugar frente al Bada Huesca otro amistoso torneo de guía frente al Logroño el día 18 a las 7 y media y el día 20 frente al Limón allí están Sierra Borja Iglesias lateral de Cangas que ha fichado por allí también y luego la final de la Euskal Copa en Guecho el día 26 el horario sin definir tampoco está definido el amistoso el día 27 frente al Torrala Vega en Zumaya es la pretemporada de un Vidasoa que no puede jugar en Nartalecu porque todos estos compromisos son anteriores y firmados anteriormente y era imposible hacer un hueco pues habrá que tener un poco de paciencia esperar al menos a septiembre para ver un buen balón humano otra vez en Nartalecu que habrá tiempo entonces sí de estar pero de momento los amistosos todos en el exterior y es una dinámica de compromisos ya adquiridos y de vez en cuando toca así pues nosotros nos marchamos y tenemos un fin de semana por lo tanto con muchísimos acontecimientos ya mañana tendremos Remo en Sestao también en Rentería en Pasajes el domingo en Santurzi fútbol en el Mamut Atlantique sede para estreno de Real Unión sede de Eurocopa coordinada toda la información allí Giovanni Batista la semana que viene tendremos información de ese primer amistoso y todo lo que ocurra este fin de semana en el ámbito deportivo nada más por nuestra parte un saludo muy cordial todo esto lo ha dirigido Giovanni Batista un saludo cordial a Racha Aldeón muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!